hola amigos bienvenidos a dragon city como ya saben todos comenzó un nuevo evento se ve que va a estar un poco difícil no se ve que vaya a estar tan fácil empezamos con la primera parte vamos a ver el evento amigos bueno pues vamos a ver es la primera vez que recolectado como ven aquí está es este evento nuevo evento bueno vamos a vamos a pasar esta etapa vamos a abrir el primer cofre bueno la verdad que no se ve que esté fácil ya que solamente se puede recolectar se puede recolectar solamente 600 monedas y bueno la verdad que bueno lo que hago es normalmente lo que hago es la comida siempre un poquito comida y me pueden dar puedo recolectar las monedas más fácil con la comida el oro y alimento un dragón de nivel bajo y es todo lo que hago amigo para record para recolectar las monedas bueno aquí está para recolectar las monedas recolectó el oro y la comida es bastante sencillo este no hay muchos problemas como en otras ocasiones el problema es que dan muy poco amigos y bueno cuando tengo mucho tiempo y no me alcanza y no quiero alimentar a un dragón para no para no gastar mi comida lo que hago es combatir en la liga que es donde donde también puede uno conseguir bastantes no bueno en esta ocasión voy a hacer estos dos combates para para conseguir algunas no este dragón que ya están un poco más fuerte no este no este está más fácil para derrotar a estos bueno no tan fácil todavía le hace falta que lo siga entrenando no está tan las estrellas todavía las tiene un nivel creo que son de bronce todavía no no he podido ponerle ni de plata ni de plata ya que que no he podido atacar a todos los amigos que tengo en dragon city no pero bueno vamos a hacer esta esta pelea y creo con esto ya voy a ya voy a conseguir las 600 la verdad que pensé que iban a dar más 800 estaría bien ya que dieron muy poquitos días y bueno a ver si se puede conseguir a todos los dragones ya que no no se ve que esté tan fácil tres días no es muy poco y 600 lo que hay que recolectar tres veces al día pues no no creo que vayan a ser suficiente pero vamos a ver vamos a ver cuánto es lo que podemos avanzar si veo que se puede avanzar bien pues estará genial si no pues creo que con esa será suficiente y bueno por aquí voy a voy a tratar de darle todavía faltaban amigos bueno ya estuvo ya no me van a dar más es todo lo que conseguí ahora sí vamos a regresar al evento como ven es recolectado dos veces este día y solamente tengo mil doscientas mil doscientas amigos mil doscientas ochenta es muy poco demasiado un poco y bueno lo bueno aquí es que este dragón mantis no lo tengo y la verdad que se ve muy bien está genial este dragón en la otra isla cuando apareció se me no lo pude conseguir ya que fui sobre los dragones legendarios conseguí los legendarios pero no conseguía este y la verdad que este dragón me gusta bastante este que está acá pues ya lo tengo así que no me voy a preocupar por este pero si voy a voy a tratar de conseguir este aunque como dije son muy pocos días y bueno en la mañana parece que tenía menos elementos tres pero bueno eso no importa el dragón está bien pero vamos a seguir abriendo bueno el problema que hay hay que combatir ahí adelante y bueno no quiero gastar mis mis gemas vamos a vamos a ver qué tanto se puede avanzar la verdad que no se ve que vaya a estar fácil si cuestan poquitas monedas estas cajas pues no va a estar tan difícil no bueno son dos así que no hay problema le voy a dar en la torre bueno nada más con uno bueno no salió tan débil que digamos voy a darle con este a ver si puedo derrotarlo si es crítico bueno pues voy a pagar aquí para continuar pero esta vez voy a ir con este legendario porque no quiero que me vayan a dar en la torre y este es el que tengo más fuerte por ahora y la verdad que no entiendo por qué dan tan poquitos días y no se mira que esté fácil no y bueno amigos suerte a todos espero que puedan conseguir a estos dragones la verdad que no se ve que esté fácil voy a tratar de conseguirlo pero si no se puede con que consiga este mantis la verdad que es un dragón que me gusta bastante y bueno amigos comenten qué opinan para mí que dieron muy poquitos días y bueno en la segunda parte cuando se termine esta todavía no sabemos cuántos días vayan a dar ojalá que den más días porque si empiezan a dar bueno voy por este ya no voy a poder conseguirlo pero me voy a detener aquí la verdad que no se ve que vaya a estar tan fácil trataba de conseguir a este mantis pero bueno está caro y está lejos y bueno me falta recolectar una vez más y bueno no creo llegar a este dragón la verdad que son muy pocos días para llegar hasta este dragón va a ser muy difícil conseguirlos totalmente gratis amigos y bueno por este dragón no pienso pagar ni un ni un dólar así que voy a esperar para ver qué tan buenos están nosotros aquí conseguiendo si consigo a mantis será muy bien y bueno este otro yo creo que se me va a ir porque como dije solamente son 600 solamente son 600 las que se recolectan 600 monedas y 3 veces por día y nada más son 3 días pues está muy difícil conseguir a este bueno amigos suerte en este evento para recolectar está bastante fácil cuando tengo tiempo que estoy aquí en la casa pues vengo a las a la liga a ganar a ganar y luego recolecto la comida el oro y con eso ya puedes tener las 600 al fin que son muy pocas y bueno amigos un saludo para marcelo marcelo marines jesús castañeda alcides reyes y también para brailoki saludos amigos se la pasen muy bien suerte en el evento espero que puedan conseguir todos los dragones y la verdad que me hubiera gustado añadir más bueno avanzar más pero bueno apenas acaba de comenzar el evento solamente se pueden 600 y está bastante difícil va a estar difícil para llegar a este yo pienso que no voy a poder llegar a este dragón amigos suerte a todos no se olviden de darle like si les gustó este video nos vemos en el siguiente soy Clay Khan bye ¡Gracias! Y bueno amigos también se me olvidaba Ya subí una foto Pero acá en el estadio También tenemos al dragón pirico Y bueno No nos hace estorbo tenerlo en el almacén Es un dragón que está genial Y bueno para serles sinceros En este Dragon City creo que no lo tengo No lo pude conseguir Lo tengo en el otro Aquí no lo tengo Y bueno voy a tratar de conseguirlo Porque es un dragón que está genial Y bueno pienso que hay muchos Si no jugaron en la otra isla Ya no recuerdo cual era Creo que era la isla aventura en la nieve Si no jugaron en esa isla Pues no van a tener este dragón Y bueno aquí va a estar bastante fácil conseguirlo Simplemente hay que darle una torre a estos Y este dragón pirico es nuestro La verdad que está bastante bien A mi me gusta bastante este dragón Bueno voy a tratar de conseguirlo De una vez ahorita Ya que andamos en esto Por ahí vi en la foto que publiqué en Facebook Que hay muchos que ya la tienen Que bien que ya la tengan Bueno quería conseguirlo de una vez Pero son bastantes gemas La voy a dejar para el siguiente amigos Y bueno acá todavía Me faltan Me falta un buen para conseguir a estos A todos estos Aquí hay un legendario Se ve que está padre pero Bueno Suerte en el evento amigos Ahora si Bye Bye Más Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.